Chicos, el día de hoy Brawl Stars ha puesto un nuevo tweet en el cual Jackie sale con su nueva Star Power Eso confirma que hoy ha salido su nueva Star Power Así que vamos a probar a ver si nos toca en el juego y si nos toca, oye, nice, nos podemos sacar un vídeo Y si no, voy a poner una partida que grabé ayer que no me encontraba de todo bien Y no quise sacar un vídeo así sin más, sino realmente será como un añadido para que no quede tan cortito Y de esta forma, pues yo que sé, para que lo veáis y sea diferente Que por cierto, si es un poquito aburrido, más de lo normal, aunque sea, os pido perdón, ¿vale? De verdad, os pido totalmente perdón, no me encontraba del todo bien ayer y decidí, pues bueno, no subir vídeo Y si realmente este vídeo se queda corto, añadiremos eso para que no se quede tan corto Y la gente que quiera verlo, que lo vea y ya está Así que chicos, vamos a abrir cajas y vamos a ver si nos toca el nuevo Star Power Vale chicos, ya estamos dentro del juego y vamos a ir a la tienda porque nos ha salido un nuevo gadget ¿Cuál es el gadget? Oh mamá, espérate, 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 espérate Me ha tocado un gadget y encima me ha tocado la Star Power de Nita Pero madre mía, esto que he hecho, ¿vale? Pero madre mía, Willy compañero, o sea, del tirón sobre todo Esta, Hyper Bear, Star Star Power, revienta muchísimo y me encanta El gadget de raza, no es que me termine con vencer tanto, pero lo demás sí que está bastante bien O sea que me mola mucho, sinceramente Vale, vamos a abrir un par de cajas y vamos a ver si nos toca o no Yo la verdad que estoy bastante nervioso y vamos a verlo Venga va, 3, 2, 1 Principalmente vamos a estar maxeándola, eso sí que es cierto Voy a gastarme un total de unas 30, 40 cajas aproximadamente Al menos deberíamos de subir al nivel 7 si queremos conseguir... ¡OJO! Vámonos, gadget de tara, gadget de tara Está bastante fuerte, ojo porque está bastante fuerte Hace bastante rivalidad hacia la Star Power de Boa Vale, la última FNChat, bueno, oye, ni tan mal, eh Decía FNChat, pero oye, que no, que no Vale, pues chicos, me ha tocado el gadget de tara y he comprado alguna que otra cosilla que está bastante bien Pero yo quería que me tocase este Aún así no me ha tocado, pero no pasa nada porque vas a seguir intentándolo en más vídeos, ¿vale? Así que chicos, si os ha gustado y les ha gustado, dadle un buen pulso de arriba, dadle a like, un comentario Suscribiros si no lo estáis Os digo, ayer grabé unas partidas Así que nada, si queréis verlas, pues ahí las tenéis Va a salir la introducción, va a salir todo lo que grabé ayer Va a ser poquito realmente Y os digo, si no os gusta, oye, no importa No importa que no os guste, me lo decís Cerráis el vídeo y ya está Tampoco os lo veáis por compromiso ni por lo que sea Porque realmente yo no me encontraba bien Y digo, pues mira, tenía que grabar algo cortito el día de hoy Pues he dicho, pues mira, lo juntamos los dos y ya está Así que chicos, si os ha gustado y os ha gustado, dadle un buen pulso de arriba O sea, like, un comentario, suscribiros si no estáis Y nos vemos a la próxima Adiós guapos Gente, el día de hoy vamos a grabar un vídeo con menos edición de lo normal Y de verdad os pido perdón Pero es que este vídeo no necesita tanta edición Porque básicamente es coger al nuevo Brule Jugar unas cuantas partidas y ya está Así que la edición va a ser muy mínima Pero espero que realmente sea divertido Que por cierto, hoy estoy bastante contento Porque me he metido en el juego Y he dicho, voy a ver que hay en la tienda A ver si me ha salido un gadget Pues sinceramente me ha salido uno de los gadgets más rotos que hay en el juego Y ojo, porque tenemos aquí el super totem Bob pone un totem Y pues nos va cargando un poco lo que se dice la super, la ulti Así que estoy bastante contento No la usaremos el día de hoy Pero la usaremos en próximos episodios La vamos a comprar Ahí estamos Estoy súper contento, tío Como están funcionando las cosas Porque la verdad que están yendo bien Y es que aparte tenemos un montón de contenido Los youtubers Así que la verdad que estoy bastante cómodo Y me siento bastante bien Así que vamos a ir a Ballon Brawl con Jackie Y vamos a ver que tal funciona Vale chavales, empezamos esta primera partida A ver, debería de ir más o menos Uy, el agazo Debería de ir más o menos bien A ver, este que está ya haciendo el tonto No me lo creo Demasiado easy, demasiado easy A ver, es normal Estamos pushando este brawler Es muy sencillito así a primicia A lo mejor hasta incluso vamos a showdown Este brawler lo veo más que nada En Ballon Brawl Sinceramente lo veo para Ballon Brawl Pero bueno ACPC, Lemon Squishy Vamos a jugar un par de partidas Pero me parece demasiado sencillo ¿Por qué no vamos a showdown? Vamos a ver qué tal funciona Los chavales, partida súper empezada O sea, mirad esto Quedan cinco brawlers Os digo una cosita Estaba jugando con wifi Y es que me ha metido súper tarde Y por eso me he puesto con los datos Pero al parecer con los datos me mete Pero veis cómo me funciona, ¿no? O sea, mejor dicho ¿Veis cómo no me funciona, no? Vale, ahora, 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 ahora Se me había quedado súper pillado, tío Pues nada, quedan tres brawlers No me habían matado Este tiene cinco de energía Pero es que Que Os lo digo todo, ¿no? Os lo he dicho todo Está demasiado roto Evidentemente también son copas bajas Vuelvo a repetir Pero es que el internet tampoco Que me fuese muy bien Así que me tendrían que haber matado Mínimo, ¿no? Mira, chicos Estaba jugando esta partida Que la verdad que ni he comentado ni nada Pues mero hecho de que me iba súper lagueado Y he dicho, para eso no lo comento Y o sea, mirad esto Es un bot Literalmente Es un bot O sea, que Encima me ha matado No, pero Quería mostraros que era un bot ¿Vale, gente? Vale, vamos a ver qué tal es esta partida Veo que hay bastante Jackie O sea, que lo más seguro que Como Supercell ha visto Que está demasiado roto Habrá dicho Uy, quería aprovecharme Quería aprovecharme Bueno, igualmente Vale, 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 vale Pues, lo que os digo Que creo que Como Supercell ha visto Que hay tantos Jackie O sea, que Jackie está tan chetado Habrá decidido poner Que todos los de Shodown Sean Jackie O eso creo Vamos ¿Vale? ¿Están muertos? ¿Están muertos? ¿Están muertos? Eh, matalo tú, eh Pero matalo tú, mijo Pero ¡Eh! Por favor A ver, voy a ayudar por ella Por tonta Vas a pillar Por tonta Es que vas a pillar O sea, podrías haber matado A ese Y no la han matado a Jackie Ay, Dios santo, de verdad Vale, creo que no se ha movido de aquí Vale, me da a mí que sí Sí, se ha movido Perfecto Pues nada Quedan cuatro jugadores Es que estas partidas me encantan Porque son tan rápidas No, no, no No, 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 no Se me alía Se me alía Se me alía Se me alía Ojo, ojo, ojo Ahí estamos Muerto Eh, vale Nos igualamos Creo que tengo igualmente Más vida y más de todo Vale, perfecto Vamos a matar a este Jackie Ojo, lo matamos Ha salido así de la nada Así que vamos a Vamos a aprovechar a matarlo No, que chetamos al otro Me cago en la leche Me cago O sea, iba ganándole de una energía Y ahora me va ganando él de una O sea, ¿qué ha pasado aquí? No, vale Nos vamos Uy, Dios Este mide bastante Ok, le logro alcanzar con la ulti A uno, a uno Ahora Y ya está Easy Easy Porque encima la tenemos menos daño Encima recibe un menos daño Vámonos Demasiada easy, chavales Vamos a pasar a la siguiente Yo sinceramente Veo a este Brawler Que está roto Mala curiosidad Al ver aquí al HBit A ver si realmente Él podría Realmente reventar Ok, no he dicho nada Chavales Creo que lo he reventado Yo Eh, muy fácilmente Eh, vale Te tengo, te tengo, te tengo Te tengo Hay que cogerte el rango Ya está Te tengo el rango Vámonos Adiós muy buenas Adiós muy buenas, chavales Ay Vale, perfecto Este mapa va bien Porque si ves que hay personas Justo donde yo estoy Te lanzas Y con la ulti los atrapas Y después los vas matando O sea que Estaría bastante bien Poder aprovecharnos de ello No, no, no Vale Va a ir hacia aquí Ahí hay una Hay una Sandy Hay una Sandy Aprovechamos Aprovechamos Bien Te atrapamos Y te matamos Perfecto chavales Pues me parece buena Me parece bastante buena De hecho Nos volvemos a lanzar A ver si tenemos suerte Encontrar Aquí a la fea A la fea No, no hemos llegado Ah, que pena tío Por muy poquito Por muy poquito Vale tía La abeja Espero que Pero nos quita muy poca vida La abeja O sea a nosotros Evidentemente A otras personas A otros brawlers Les quitaría bastante Pero a mí exactamente Como tengo a Jackie Eh pues no No me hace tanto daño Dios Es que está demasiado roto Este brawler tío Está muy fuerte Vale, no me ha dado con la abeja Ahora en breve Me va a dar Aprovechamos Es que mira esto Mira esto Que encima este brawler Atravesa muros O sea Solamente os digo eso Que el chaval No sabe donde yo estoy Pero en el momento No, me ha cogido Vale, ahora sabe donde yo estoy Ahora el mismo sabe donde yo estoy Me gustaría que se acercase un poquito Me voy a acercar Vaya lagazo que me ha pegado Pero aún así Lo hemos matado Nice Chavales Posiblemente La última partida Vamos a ver que tal A Bea Evidentemente La reventa No, no, no Espera, espera Si me tiene cogido el rango Evidentemente Me va a reventar a mí Vale, dejamos que coja la energía Porque aún así Nosotros somos el nivel 6 Así que vamos Bastante más chetados Ahí va Que este yaki Lo único que da De daño No sé quién quita más No Me ha quitado Me ha quitado a Miyaki Me ha quitado a Miyaki Porque ese ya era niño ¿Sabes? Parece una comida china A Miyaki No me digas que no parece una comida asiática No china Asiática En general No, 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 no Muerto Cogemos esto ¿Vale? Ay, 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 ay Se me ha liado Se me ha liado Se me ha liado 112 de vida 112 de vida Eh, tú dónde vas Tú dónde te crees que vas, chaval Ay, 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 ay 243 De verdad, chicos Estoy sufriendo bastante esta partida Vale, vamos a curarnos un poco Déjame, por favor Ahora Ya está Ya está Encima te tengo pillado el rango Genial Me he quedado uno, eh Última partida del día de hoy No me lo creo Pensaba que estaba más cerca Que no me coja el rango Porque al estar persiguiéndolo Él va a coger mucho antes el rango que yo Vale, perfecto Ya está Hemos ganado la partida, chavales Es que somos buenísimos No, en verdad ha sido porque El brawler está a bajas copas Pues chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado ya salir Dale un buen pulso hacia arriba O sea, like, un comentario Prometo, chicos Que voy a sacar muchos vídeos Con este brawler Para que tengáis Y retos y cosas diferentes Así que si os ha gustado Ya salir Dale un buen pulso hacia arriba Sal, like, un comentario Suscribiros si no estáis Y nos vemos Hasta la próxima Besos a todos Y adiós Guapos La, 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 la But you won't Where you from Throw it up